Cuando te conocí Cuando te conocí Me enamoré de ti De tu piel tan linda De tus hermosos ojos De tus labios tan rojos Y de tu boquita Recuerdo aquella tarde Cuando yo me enredaba En tu largo pelo Las promesas de amor Que tú a mí me decías Aún las recuerdo Recuerdo aquella tarde Cuando yo me enredaba En tu largo pelo Las promesas de amor Que tú a mí me decías Aún las recuerdo Y andale Esa linda tarde Yo no la olvido No descansaré Linda mujer Hasta estar contigo Esa linda tarde Yo no la olvido No descansaré Linda mujer Hasta estar contigo Me dicen mis amigos Que ya de ti me olvide Que no me convienes Se va pasando el tiempo Y con tus falsas promesas Solo me entretienes Me dicen mis amigos Que ya de ti me olvide Que no me convienes Se va pasando el tiempo Y con tus falsas promesas Solo me entretienes Recuerdo aquella tarde Cuando yo me enredaba En tu largo pelo Las promesas de amor Las promesas de amor Que tú a mí me decías Aún las recuerdo Y en tu falsas promesas de amor Esa linda tarde Esa linda tarde Esa linda tarde Yo no la olvido No descansaré Linda mujer Hasta estar contigo Para mi corazón Para mi corazón